Hola, ¿cómo están? Yo soy Sam. El día de hoy nos encontramos en el Malecón, en Marquemix, y vamos a hacer la marquesita perfecta. Quiero que me acompañen. Los ingredientes que vamos a utilizar son queso manchego, jamón, dip de jalapeño especial de aquí de Marquemix y le vamos a rallar queso de bola. La mezcla para las marquesitas es una combinación de harina de trigo con agua y el ingrediente secreto de Marquemix. Ahora lo que vamos a hacer es vertirlo sobre esta plancha redonda y vamos a comenzar a hacer nuestra marquesita. Pues, está un poquito complicado, yo creo que es con bastante experiencia, pero está muy padre, la verdad. Y pues ya estamos aprendiendo a preparar una marquesita, yo nunca había hecho una, la verdad. Y bueno, puedes jugar mucho con los ingredientes y hacerla a tu gusto. Ahorita, pues bueno, vamos a hacer una salada, pero también la dulce se ve que va a quedar buenísima. Y bueno, a ver cómo nos queda el final. ¿Y en cuánto tiempo más o menos? Así, digamos, hace uno. A ver, en dos minutos. Ajá. ¿Dos minutos? ¿Y yo llevo aquí? Bueno, ahora vamos a rellenarla con nuestros ingredientes. Por aquí tengo el dip de jalapeño, vamos a comenzar a untarlo. Vamos a agregar el jamón, queso manchego y el toque final del queso de bola. Y bueno, aquí está nuestra marquesita salada. Bueno, la vamos a probar. Está buenísima. Aprobado. Y bueno, no les había presentado a Ray, él es el experto aquí en Marquemix. Él me está enseñando, ahora sí que a preparar desde cero las marquesitas. Vamos a preparar ahorita una dulce y les queda el dulce de algo. Bueno, los invitamos al malecón a que nos visiten. Aquí estamos enfrente de los puestos de artesanía junto al remolque de las nieves del huero huero. Nuestros horarios son de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y bueno, aquí los esperamos. Para preparar la marquesita dulce vamos a utilizar nutella, lechera, queso filadelfia y fresa. Ya, prueba la tonta. Te toca a ti. La va a probar. Vamos a comer. Un poquito de foco. A comer la marquesita. Ay, la nuez. A probarla. No, se ve deliciosa. Y bueno, eso fue todo por hoy Espero les haya gustado preparar la marquetita perfecta No se olviden de visitar Marquet Mix Aquí en el malecón y en la avenida España De 4 a 10 Van a poder encontrar las combinaciones que preparamos el día de hoy Una es Sam Marquetita Que es la dulce y la salada Que es la jefa No se olviden de suscribirse a mi canal Sam's Daily Post Los Instagrams Sam's Daily Post y Marquet Mix Ahí pueden checar todas las combinaciones que tienen Y bueno, nos vemos el próximo video ¡Muchas gracias!